Correr el encierro Avisos Recorrido del encierro Santo Domingo Plaza del Ayuntamiento Mercaderes Estafeta Telefónica Callejón Plaza de Toros Riesgo El encierro es una experiencia irrepetible para quienes lo presencian y sobre todo para quienes corren delante de los toros Es un espectáculo que se define por el riesgo y la capacidad física Información Quien desee correr el encierro y tenga poca experiencia ha de informarse de las características de esta peligrosa carrera y de las medidas de protección que necesariamente ha de adoptar por su seguridad y la de quienes corren a su lado Preparación física El encierro no es para cualquier persona Requiere serenidad, reflejos y excelente preparación física Quien no reúna estos requisitos no debe participar El riesgo es alto Un tramo Es imposible hacer todo el encierro Por ello es necesario elegir el tramo que le resulte más adecuado para la carrera Mayor de edad No se permite correr a menores de 18 años Equipo adecuado Es imprescindible, por la propia seguridad, llevar el vestuario y calzado adecuados Sin estorbos Se ha de participar libre de objetos que entorpezcan la carrera incluidas mochilas, cámaras, teléfonos móviles, etc. Hora límite El acceso de corredores o corredoras al recorrido se cierra a las 7 y media El día 7, el sábado y el domingo a las 7 y cuarto El acceso de quienes vayan a correr se efectuará desde los lugares y en el horario que al efecto disponga el Ayuntamiento de Pamplona En ningún caso, quienes deseen correr podrán entrar en el recorrido después de las 7 y media Los mandos de policía que controlen el acceso podrán cerrarlos antes de esa hora si consideran que el número de corredores y corredoras ha llegado al límite para el espacio disponible Policía municipal facilitará que aquellas personas que, por diferentes motivos, necesiten entrar en el recorrido puedan hacerlo Policía local Quienes quieran participar en el encierro han de situarse en los espacios delimitados por las barreras de la policía local Cuyas instrucciones deben respetarse escrupulosamente en beneficio de la seguridad de quienes participan Rincones y portales No se permite, por su especial peligro, resguardarse antes de la salida de las reses en rincones, ángulos muertos, portales o establecimientos situados a lo largo del recorrido Línea recta Se ha de correr en línea recta Sin cruzarse ni pararse delante de los toros y corredores No tocar En ningún caso ni en ningún punto del recorrido se ha de citar a los toros, llamar su atención o tocarlos Salida prevista Quien corre el encierro ha de prever el punto en el que se va a retirar y lo hará por los laterales del recorrido No debe pararse súbitamente ni quedarse en el vallado, en un portal o espacios similares Porque entorpece la carrera y las posibilidades de defensa del resto de participantes Ruedo despejado Al entrar en la plaza de toros, se refugiará con la mayor rapidez tras el vallado Dejándolo libre para quienes vienen detrás No citará a los toros Y dejará despejado el ruedo para la intervención de pastores y dobladores